¿Tienes un montón de cuchillos que no están afilados o te frustra que te tome mucho tiempo realizar una preparación y hacer un desastre en la cocina? ¿Por qué los cuchillos no están bien afilados? Ahora presentamos Samurai Edge. Samurai Edge. Convierte tu cuchillo no afilado en un cuchillo super afilado en segundos. Es súper simple. Coloca tu cuchillo en el Samurai Edge y tus cuchillos estarán bien afilados en segundos. Siempre estarán perfectos. Samurai Edge tiene dos pasos de afilación para hacer que todos tus cuchillos estén perfectamente afilados en segundos. Paso 1. Colócalo en la parte que se llama grueso y pasa el cuchillo por las cuchillas y hará que cualquier cuchillo sin filo quede afilado de manera rápida. Paso 2. En la zona fino, pasa el cuchillo para afinar y mantén la forma del cuchillo y ya estará listo tu cuchillo afilado. Es único, ya que tiene diferentes ángulos de ajuste para tus cuchillos para que ajuste de acuerdo a cada cuchillo. Cuchillo de chef, cuchillo pelador, cuchillo para filete, hacha de cocina, cuchillo para deshuesar, herramientas de jardín, incluso cuchillos de acero y de hojas dentadas. Convierte tu cuchillo no afilado en un cuchillo super afilado en segundos. Llama ahora para obtener tu Samurai Edge. ¡Suscríbete al canal!